De la Virgen María son muchos y justo aquí, al norte de las playas de Miami Beach, vive una mujer cubana que recibe la visita de la Virgen. Bueno, su casa se pasa llena de personas y es en el hogar de Rosa López, el lugar más concurrido de Hollywood. María, la Madre de Dios, siempre ha tenido un lugar especial entre los creyentes de la religión católica y también episcopal. Después de haber sido testigo de los milagros, enseñanzas y sufrimientos de su hijo Jesús, María pasó a ser una figura única dentro del cristianismo. La Virgen que supuestamente está en el reino de los cielos, para millones en el mundo, es un espíritu que se manifiesta mediante apariciones, mensajes y milagros. Aquí en la ciudad de Hollywood, en el sur de la Florida, todos los meses en la casa de Rosa López, acuden cientos de personas. Cada uno de ellos buscando sanarse de alguna enfermedad, otros para solicitar la intervención divina en algún problema, ya sea económico o emocional, y algunos para encaminarse con lo que dice la Virgen. Chira Bersura es una italiana que no deja de llegar a esta humilde casa desde el momento en que supo que tenía cáncer de seno. Tuve cáncer en el seno y vine aquí de Rosa y ella me dice que todo el mundo aquí se sana y si tú tienes mucha fe, entonces tú te sana. Cuando yo fui al doctor, tenía que decirme si yo iba a recibir quimioterapia o no, y estaba en la sala, estaba sola. Y entonces cuando mi cuñada tenía que venir para darme fuerza, para tener el resultado del doctor que me iba a decir. Y en este momento alguien me tocó el pelo y me hizo así en el pelo, entonces yo pensaba que era mi cuñada, me di la vuelta y no había nadie. Entonces yo me puse a llorar y fui del doctor, mi cuñada llegó y el doctor me dice, Chira, no, tú tienes solamente que recibir radiaciones, no vas a recibir quimioterapia. Entonces yo me puse en el piso y empecé a orar delante del doctor y le di la gracia al Señor. Y cuando vino me dijo, desde hoy me verás. Lo que sale de la boca de Rosita, una mujer cubana de edad avanzada, es el mandato de la Virgen. Rosa ha hecho de su jardín una capilla al aire libre, donde recibe todo aquel que necesite intervención divina. Rosa, ¿cómo tú estás? Oye, mi amor, pero hace tiempo que no te veo. Hace más de seis años y hoy yo dije, el 13 de mayo. Es aniversario, 24 años de estar aquí. El hogar de Rosa es el hogar del pueblo, tanto en el patio como adentro de la casa. Esta mujer calificada de bendecida por Dios, conoce lo que ella describe como el poder divino de la Virgen y Jesucristo. Rosa, ¿cuántas veces se ha aparecido la Virgen para ti aquí en esta casa en tu hogar? No, la Virgen, mira, déjame decirte que, no te puedo decir cómo se, porque yo no puedo contarlo, porque ella cuando por primera vez salió, la trajo Jesús, porque ella viene a través de Jesús, no viene Zora. Y cuando vino me dijo, desde hoy me verás en una hoja de Rosa, en el suelo, en un papel. En el 87 fue la primera aparición de María que no lo pude dar al público, porque me dijo Jesús que me callara. Todavía no podía decirlo. Cuando quiere darme un mensaje, cuando quiere hablar conmigo, casi siempre me sale a las 3 de la tarde en el cuarto mío. Fue en 1967 que Rosa junto a su esposo y también de sus dos hijos salieron de Cuba hacia el estado de Nueva Jersey, buscando un mejor porvenir y dejando atrás el recuerdo de lo que era la isla antes de que pasase a ser un país comunista. Al llegar a los Estados Unidos, esta mujer comenzó a trabajar como muchas otras, cosiendo en fábricas. Años más tarde, se muda a la Florida y retoma su carrera como cantante, la cual no pudo seguir en la Cuba de Castro. Pero en 1982, cuando Rosa comienza a tener problemas de salud, sufre de inflamación del estómago, hernias, hepatitis y otros males que por años le hicieron la vida imposible. Buscando sanación y viendo cómo le afectaba cada día esta situación, una amiga le dio una botella con agua bendita, agua bendita que llegaba desde Georgia, donde se había presentado la Virgen en una localidad de ese estado. Rosa escuchó lo que sucedía a las afueras de la ciudad de Atlanta, Georgia y fue a buscar alivio a lo que le causaba dolor. Una vez allí, encontró sanación y de regreso a su casa en Hollywood, estando en su patio, recibió la primera aparición de la Virgen. Y días más tarde, una segunda visita se dio en su habitación. La Santísima Virgen le pidió que abriera su casa para ayudar a otros como ella. Son tan grandes que yo te digo que sería poco para contar. Aquí hay milagros que son increíbles los que tú vas a... Porque por ejemplo, la señora que tiene la brusa azul, aquella que está allá, ella recibió sanación, estaba en coma y el médico le había dicho que se moría. Yo estuve yendo tres días a orar por ella. Yo le dije al médico, era judío. Le dije, bueno, usted dice que se muere, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que dice Jesús. Y estuve estrellendo en lluvia. Yo cogí bronconeumonía cuando la fui a ver, me mojé toda. Y iba a llorar por ella y se sanó. Se salvó porque ella tenía el cerebro lleno de sangre. Y de eso no se salva nadie. Rosa, ¿por qué es la sanación? ¿A qué se debe? ¿Cómo es que obra la Virgen? ¿Hay un secreto? ¿No hay un secreto? ¿Hay muchas personas que no creen en esto? La gente no cree. Por eso es que se está apareciendo la Virgen en todas partes del mundo, porque no creen. Entonces, como no creen, por eso es que está pasando tantas desgracias en la humanidad. Guerras, matazones y toda esa serie de cosas. Porque no cree la gente. La gente no se quiere arremar a Jesús y María y otra vez atraer la fe. Dios Jesús murió por nosotros. ¿Entiendes? Murió por nosotros. ¿Qué hay que hacer en estos momentos? Orar. Lo mejor que hay es acercarse a Dios a través de la Eucaristía. Fíjate que ni siquiera hoy, por ejemplo, los seres humanos son capaces. Entonces, yo creo que yo, desde que era chiquita, yo tomaba la comunión en la boca y arrodillada. Hoy no se arrube nadie para tomar la comunión y las cogen en las manos. Y Jesús se la dio en las manos a los apóstoles, porque todavía, en la Santa Ceja, porque todavía no estaba muerto, no era espíritu. ¿Entiendes? Entonces, en revelación a los apóstoles, porque le dijo, tocad, ungir, hacer sanaciones en mi nombre y a mi nombre. El hombre le interesa más sus intereses que sembrar el amor y la paz en todas partes de esa tierra que Jesús hizo para regocijo. Rosa recibe los días 13 del mes el mensaje de la Virgen en el patio de su casa. El mensaje lo dice en voz alta a través de autoparlantes y es escuchado por todo aquel que tiene su alma y corazón abierto a lo que le dice la Madre de Dios. El hombre hoy siembra las guerras y escoge a sus gobernantes. Son los culpables esos pueblos de escoger a su gobernante, porque Jesús, mi vuestra madre, vendrá con un rosario en la mano a destituir a un gobierno anticristiano que hoy prolifera en todas partes. Los mensajes que recibe Rosa son para buscar la unidad en el mundo. La Virgen le ha hablado de Cuba, Venezuela y de otros lugares donde hay conflictos. Y bueno, tengo que decir que por lo menos 300 personas llegan a la casa de Rosa todos los días que cumple 13 del mes para escuchar su mensaje, el mensaje de la Virgen. Gracias. Gracias.